Después de un tiempo razonable, llegó una persona invitada, contratada por Emily, para dirigir la animación. Los niños y niñas divertidísimos con todo lo que aquel hombre les presentaba. Tocaban instrumentos, saltaban, bailaban de un lado, del otro, avanzaban, retrocedían y fue una hora de animación muy positiva en que los niños disfrutaron en grande y los adultos muy divertidos seguíamos todos los movimientos. Vamos a saludarnos, pero ahí en tu lugar te vas a poner de pie. Te vas a cantar esta canción que dice Dime tu nombre, yo quiero saludarte, dime tu nombre. Dime tu nombre, dime tu nombre. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces? ¿Tú ver? Pueblo. ¿Lo hagáis? Pero... ¿Cómo haces? ¡Mit Andreas! ¡Gracias! ¡Gracias! Y nueva etapa de manualidades, en que los niños terminaron y enriquecieron su trabajo con más adornos navideños y terminaron de colorear su folletito. Y los adultos recibieron material especial para hacer un gran adorno navideño para sus hogares. Así, niños y adultos prepararon material para que la misión no se quedara únicamente en la iglesia, sino que pasara también a los hogares en donde recordarían lo vivido en la misión con los adornos que llevaban. Con su dedito así y ahorita se lo quita, que el cabo se seca y se hace así, tía. ¿Y si hacemos un PC? Ajá, pues sí. Pero obviamente tiene rojo y no va a pasar. Portugal sí es muy seguro porque está automante. Así que miradlo. Es que es un café. Es que es un café. ¡Venido! ¡Venido! Y nosotras, tía, 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 tía... Pero sonrían... No, 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 no. Muy bien. Es que no lo contigo. Eso. Por tu cintura. Muy bien. Muy bien. ¡Bravo! ¡Papá! 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 ¡Sí! ¡Sí, dos, tres! ¡Listo! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Listo 1, 2, 3 Listo 1, 2, 3 Y llegó el gran momento de pedir posada. Iniciamos recogiendo todo el material que habían estado elaborando, claro, siempre anotando el nombre del dueño de cada objeto para regresárselo al final. Luego, todos tranquilamente escucharon la explicación, el comentario que yo les hice sobre lo que significan las posadas iniciadas por San Juan de la Cruz en España, traídas por los misioneros a México y que seguíamos viviendo en todo el país. Insistí, claro, en particular, en lo que habíamos reflexionado en la mañana sobre el Evangelio de San Lucas, que dice, Pero para ellos no había lugar. Y nosotros al final sí vamos a decirles, en nuestros corazones sí hay lugar, entren santos peregrinos. Así motivados, recibió cada uno un farol y una vela, y nos fuimos a la plaza para comenzar desde allá la peregrinación. Vamos a aprender al final. Vamos a aprender al final. Vamos a aprender al final. La plaza, llevando las andas con los peregrinos. La gente que no asistió a la misión nos veía con respeto. Los automóviles, camiones se detenían al vernos pasar. Los automóviles, camiones se detenían al vernos pasar. Los automóviles, camiones se detenían al vernos pasar. E iniciamos la peregrinación desde el centro de la plaza hacia la iglesia. Nos detuvimos en seis lugares en donde cantamos. Por un lado, las mujeres pidiendo posada y los hombres cantando, aquí no es mesón, vayan adelante. Y seguimos caminando hacia el siguiente punto y así hasta cerca de la iglesia, donde cantamos ya con entusiasmo después de las seis estaciones, entren santos peregrinos. Aquí sí les damos acogida. Aquí no es mesón, sigan adelante, yo no puedo abrir, no sé algún tú nadie. ¡Suscríbete al canal! Yo soy carpintero, que no me posee. No me importa el nombre de quien me dormí. Pues yo ya les dije que no he de abrir. Yo soy carpintero. Mi esposa es María, es Reina del Cielo, y Madre va a ser el Divino Vero. Santos peregrinos, peregrinos, reciban este rincón, a que es pobre la morada, la morada, con la doy de corazón. Cantemos con alegría, alegría, todos a considerar que Jesús con fe, María y María, no tiene la novia. Una oración final allí al terminar la procesión, oración por las familias presentes, oración por la colonia, por Escobedo, por México, pidiendo al Señor su bendición y su presencia en nuestra patria, y por los países afligidos por diferentes persecuciones. ¡Siempre! ¡Viva Jesús! ¡Por siempre! Después de lo cual, los niños se quedaron en la cancha de básquet para romper la piñata de siete picos, de los siete pecados capitales, según la tradición. ¡Vamos! 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 ¡Cuenta y le pinto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listo! 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 ¡Siempre! ¡Listo! ¡Listo! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Para tener�� Navidad a los adultos y a los niños. Y cada papá, cada mamá, escogió un regalo para su niño, para su niña, pero previendo esconderlo para que los hijos no lo vieran y que fuera un regalo sorpresa el 25 de diciembre. Regalo de Navidad. También los adultos escogieron la ropa que requerían para ellos, para sus hijos Ropa que los misioneros habían aportado con muchísima generosidad Y al final se les entregó a cada papá, a cada mamá una despensa completa que los misioneros les llevaban Es porque queremos hacerles un pequeño detallito para sus hijos Con la intención de que ustedes ahorita busquen la forma de que él no lo vea Y se lo puedan entregar ahora, si Dios quiere, Nochebuena Voy a juntar los vales y en base a los vales vamos a pasar a seleccionar piezas que ustedes quieran Y el detallito que les voy a dar Solo por favor, si me pueden hacer fila de niños que tienen hijos, los que tienen niños y los que tienen niñas Si tienen de los dos me avisan, pero me van entregando los vales Ya los vales que sus hijos traen, esos ya los de ellos se dan Los de los fila, los de la familia, los de la familia Y después de la familia Los de los fila, los de los fila, los de los fila, los de la familia Muy bien, muchísimas gracias Bien, ya mi, ya Bien, ya mi, ya ¡Mamá! Lo que quedó de regalos, de ropa, de despensas, los misioneros los regalaron a la catequista para que ella viera a quién convenía entregarles todo esto a personas en particular más necesitadas. Y juntos, llamando a los niños y niñas, adultos y niños, hicimos la última oración. Oración de agradecimiento a Dios Nuestro Padre por esta jornada tan intensa y tan rica que habíamos vivido. Pidiéndole también su bendición para nuestro tiempo de Navidad y para nuestro futuro. Y presentándole a través de Nuestra Señora de Guadalupe aquellos problemas que cada familia tiene para que ella interceda a Dios Nuestro Señor por nosotros y logremos salir adelante a pesar de las dificultades que enfrentamos. Siento que Dios Nuestro Señor tocó los corazones de todos los participantes, misioneros y personas de la colonia. Todo el mundo activo en lo que le correspondía, los misioneros no se diga, la gente atentos, participativos en todo, en pláticas, en catequesis, en oración, en actividades, en la procesión. Además, lo que hicimos no se quedó allí, sino que ha de repercutir en los hogares y en particular como preparación a la Navidad y a la fiesta de la Navidad. La gente toda, niños y adultos, feliz, 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 y nosotros también. Y súper agradecidos a Dios Nuestro Señor por esta jornada. Agradecidos a Emily y a su esposo Roberto por todo el entusiasmo y todo el apoyo que en todo momento prestaron. Bendito sea Dios por todo lo vivido y a todos ustedes les deseo una muy feliz Navidad. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor, ve que bello resplandor, luz en el rostro del niño Jesús. En el pesebre del mundo la luz, astro de eterno fulgor, astro de eterno fulgor. Noche de paz, noche de amor, noche de amor, hoy a unir de fiel pasión. Por un ser jefe de paz. Por un ser es proclamante en día y hoy. Las suces y ag gallery celestial mantendrán. Por un ser es proclamante en día, por un ser es proclamante en día. Para nuestra ven redentor Para nuestra ven redentor